Para el más falso de Argentina, de parte mía, para el fantasma Ya estás descansando en paz, fantasma De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Y sin ideas por coquero Haciendo la versión 25 de bandolero Jefe del maleanteo es jefe fantasma